La ciudad de México, una de las capitales más grandes y densamente pobladas del mundo. Hacia el norte de la urbe, entre el agitado ir y venir citadino, emerge una zona arqueológica. Son los vestigios de Tlatelolco, ciudad gemela de la Grande Nostitlan, y que fuera el centro comercial más relevante del Imperio Mexica. Tras una larga migración, diferentes grupos de origen náhuatl llegaron a la cuenca de México, buscando la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli. Venían del norte, de un mítico lugar llamado Aztlán, lugar de la blancura. Entre Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas y otros grupos, también peregrinaron los aztecas, que a petición de la deidad, cambiaron su nombre por el de Mexicas. Luego de penalidades y contiendas con los pobladores establecidos en el entorno de los grandes lagos centrales, los Mexicas fundaron sus ciudades. Torquemada dice que Huitzilopochtli ofreció a los Mexica un par de quimiles, pequeños envoltorios sagrados. Uno contenía dos palillos y el otro una piedra de jade. Pelearon por la posesión del chalchíhuatl, formando dos bandos. El dios ordenó que unos se quedaran con las varitas y los otros con la piedra y se fueran a fundar Tenochtitlán y Tlatelolco. Se instalaron en islotes del lago de Texcoco. Los primeros fundaron México-Tenochtitlán alrededor del año 1325, en tanto que para 1337 fue cuando se fundó México-Tlatelolco. Como quiera que haya sido, ambas ciudades compartieron la historia y el destino. Un poco más de un siglo después, ya construidos templos, palacios, barrios, canales y calzadas, y establecida la hegemonía de los señores de Tenochtitlán sobre los pueblos vecinos, el mercado más importante del imperio tepaneca fue trasladado a Tlatelolco para 1430. Una inmensa cantidad de bullicio y de mercaderías, para vestir, para comer, para ofrendar. Tlatelolco, nombre náhuatl que podemos traducir como lugar de la plataforma o terraza. Otro de sus nombres es Xaltiloli, punto arenoso. En el recinto ceremonial se desarrolló una arquitectura monumental adecuada a la alta jerarquía sacerdotal de la ciudad. El Templo Mayor, en su etapa 2, fue idéntico en medidas de orientación al de Tenochtitlán y Tenayuca del mismo momento constructivo. El ahora llamado Templo Calendárico tiene sus fachadas secundarias decoradas con glifos que representan las tres primeras trecenas del calendario ritual y en 1989 se descubrió una pintura mural con la representación de los dioses creadores del tiempo, Zipactonal y Oshomoko, asociados a la cuarta trecena. Evidencia de la importancia religiosa y cultural que tenía la medición del tiempo entre los mexicas. En la zona arqueológica de Tlatelolco podemos contemplar más de 60 estructuras que fueron antiguos templos, palacios, altares. Ahora, el conjunto convive con las construcciones coloniales de la iglesia y el convento de Santiago y los grandes edificios habitacionales levantados en los años 60 del siglo XX. Por ello se llama así la Plaza de las Tres Culturas, una reunión arquitectónica de diferentes etapas en la historia de la urbe, la prehispánica, la colonial y la contemporánea. Cuando la conocieron, los españoles quedaron admirados con la belleza y las dimensiones de la Plaza de Tlatelolco y con las multitudes que hacían ahí sus transacciones comerciales. Aquella era una ciudad en pleno auge y el joven Cuauhtémoc había sido elegido su señor, su Tlatoani. Pronto, la guerra de conquista convirtió los alrededores, los lagos y las calzadas en campos de batalla. A la muerte de Cuitláhuac, en 1521, Cuauhtémoc fue nombrado también señor de Tenochtitlán y dirigió la resistencia indígena en el sitio de Tlatelolco que duró 80 días. Finalmente fue hecho prisionero por los españoles el 13 de agosto de 1521. Todo cambió. Empezó la historia colonial para las dos ciudades del lago de Texcoco. La zona arqueológica de Tlatelolco, un lugar donde vives la historia.